El vaivén, la inestabilidad, la falta de transformadores, de postes, de lámparas, ¿qué está haciendo la federación para que de éste resuelva esta situación? Nosotros tenemos una reunión esta semana con Monseñor, que es la última persona que vamos ya a tocar puertas, para ver qué camino vamos a emprender, porque la luz ha vuelto atrás, un desastre, no se ha cumplido con los transformadores pendientes, con los cutaos, los conectores, los postes de luz y los 12 kilómetros de alambre triplet. Nosotros ya vamos a agotar esto el miércoles, que tenemos la reunión con ellos, para ver si nos ponemos la pila como federación, avisarle a la ciudadanía que cuente con nosotros, que vamos a defender, vamos a contactar a la unión de empresarios, a la gente de los sindicatos de transporte, a toda la fuerza viva que apoya a la federación, porque hay huellas que darles respuesta. Yo creo que ya para larga y cuento, ya está bueno. Nosotros como federación ya estamos cansados de tanto prometer y prometer, y que nada de cumplir. ¿Cuáles son los sectores más afectados con esta situación de la energía eléctrica? Ahora mismo están todos los sectores afectados, y el vaivén que hay es tremendo. Y usted sabe que Igüey ha crecido bastante, y por ende ya los transformadores se están sobrecargando, y viven otra vez en la misma situación que teníamos hace como tres meses, porque se instalaron unos 100 transformadores, pero quedaron que eran 450. Entonces ya vuelven a estar ahí parándose cada rato, y no hay un pedacito de alambre para ponerlo. Incluso usted solicita un medidor y lo que lo ponen es la pared solo, que ni alambre tiene bajante de este para poner eso en funcionamiento, y tiene que comprarlo el ciudadano. Bueno, aparte de lo que paga la fianza el contador, tiene el ciudadano que comprarlo, y eso no lo vamos a permitir aquí en la ciudad de Salvaleón de Igüey. ¿Están dispuestos a hacer paro ustedes en los próximos días? Eso es lo de menos, paro y algo más. Que ya nosotros estamos, que ya no vamos a dar vuelta atrás, estamos cansados de la promesa, hablamos con la gobernadora para que nos reciba como federación, y me dijo que en esta semana nos vamos a reunir. Si ella quiere nos recibe, y si no amén también, que nosotros vamos a tocar la puerta del monseñor, que es la última persona en que vamos a tocar, y ya para hablar con las autoridades está bueno. ¿Cuántos días Cabola le da a las autoridades? ¿En cuanto a la situación de la energía eléctrica? Vuelve a estar en estado de emergencia en cuanto a la situación energética. Igual que otras obras que no se han iniciado, como la circunvalación de la otra banda, que tenemos un año y pico, que el presidente vino a Don Picasso y no se ha hecho nada. El camino de los usos riollanos, se le dio un contratista del Ministerio de Agricultura, y no han hecho ni nada. Oye, está un grupo de personas ahí, que los que están engañando al presidente, el presidente da el inicio de las obras, y los funcionarios no están cumpliendo. Así como ustedes lo oyen, y nosotros como federación, como representantes de este pueblo, vamos a exigir nuestro derecho como higüeyanos, para que las cosas se hagan. Pero se dice que con respecto al puente de Línea Nueva, sobre el arroyo Yauya, que el puente se está ensamblando en Santo Domingo. Bueno, esas son las vigas, pero ya yo estuve en el día de ayer allá, estuve la semana pasada también con el senador, y hay unas tres columnas de acero hechas, pero faltan todavía, son 16 columnas que hay que hacer, y lo vemos que va muy lento. Tienen que acelerar más eso, porque los pobres transportistas, yo quiero que ustedes vean por el vaso que hay por ahí, entre la caña. Estuve hablando con Billy Yang en el fin de semana, para ver si se rapilla un poco, por lo menos, y se le echa un chin de calicha, donde están todos esos hoyos, por los burritos.